buenos días niños el día de hoy les voy a hablar acerca de la biblioteca bien la biblioteca es un lugar donde las personas consultan libros para leer y estudiar es un ambiente tranquilo porque no está permitido hablar fuerte en ocasiones también se prestan libros para llevarlos a casa y buscar información bien es un lugar donde los libros están ordenados y clasificados para poder consultarlos y de igual manera nos pueden prestarlos y llevarlos a casita es un espacio para leer estudiar y poder hacer trabajos y buscar información niños bueno cuando tengan la oportunidad también de visitar alguna biblioteca ahí va a encontrar muchos libros ya sean de cuentos de historias de todo lo que a ustedes les gusta investigar ahí lo van a encontrar niños recuerda que en la biblioteca también va a haber reglamentos es necesario que ustedes cuando vayan a la biblioteca tomen en cuenta que ahí es un espacio donde las personas están leyendo los niños están buscando información es muy importante permanecer en silencio no ingresar con comidas o bebidas también si nos dan un carnet en donde anotar poder entregarlos y así poder disponer de libros tratar con cuidado los libros no subrayar o marcar los libros no usar algún corrector o algo que puede dañar el material verdad niños bueno también antes de retirarse de la biblioteca tenemos que entregar los libros y al finalizar la búsqueda de nuestra información de la lectura que realizamos retirarse de la biblioteca bueno esto es si las bibliotecas niños recuerden que ustedes allá en casita también deben dedicarle mucho estudio a los diferentes libros que contienen en casita y por qué no hacer un tendedero de libros verdad y así poder elegir los libros que ustedes desean estudiar bueno un saludo muy especial a cada uno de ustedes y a seguirse cuidando y saluditos a cada uno de ustedes niños